Sí, es necesario para mí en lo personal desarrollar competencia porque pues es muy frustrante salir al campo laboral y expandirte en un sistema en el que nosotros no conocemos ni conocemos y nos tenemos que adaptar de cierta forma y es importante ahorita que estamos aquí preparándonos porque es necesario, porque es necesario, porque eso implica que tenemos que desarrollar y tenemos que esforzarnos el doble de lo que lo hacemos ahora. Si nosotros no nos esforzamos de la manera correcta o no implementamos el 100% nuestras capacidades y las ponemos todas sobre la mesa no vamos a poder cumplir un objetivo. Para mí ha sido, la verdad ha sido preocupante porque pues este aspecto de los proyectos pues sí me, como que es tedioso pero sin embargo me he dado la tarea de dar los roles en mi equipo de trabajo y somos muy competentes. Yo siento que sí, somos un equipo muy fuerte y que si yo y mi equipo nos esforzamos de la mejor manera vamos a poder tener una buena estructura como persona porque es importante y es necesario como persona tenerlo porque más allá de lo que somos también la capacidad de intelecto es muy importante. Si no tenemos eso, pues no tenemos nada. Ese sería el punto de vista. Por lo personal pienso que en algún momento al inicio no tenía idea de cómo afrontar esta nueva competencia porque realmente es un método distinto al tradicional que te brinda un maestro. En este caso nosotros mismos tenemos la capacidad de poder llevar a cabo el liderazgo así como de repartir los roles que cada persona, de cada integrante en este equipo va a cumplir. ¿Para qué? Para llegar todos a un mismo objetivo. Es difícil porque te cambia toda la perspectiva a lo normal. Pero tienes que acoplarte a realizar los proyectos, a realizar cortes de lectura cosa que pues nunca en lo personal yo había realizado. Pero sin embargo, después de haber pasado las dos primeras fases ya es donde entiendes que sí estás llegando a tu objetivo. Para mí, sin aprender por incompetencias, me resultó un poco difícil. Cuando iniciamos a aprender este nuevo método, pues mayormente nosotros somos, bueno, hablando por mí, he sido tradicionalista. Algo en el cual llevo un sistema de estudio primaria, secundaria, preparatoria, en esta universidad, cambiar a uno nuevo, es como que para, se hace difícil el querer aprender de esta manera. A mí me resultó de esta manera difícil. A comprenderlo, entenderlo, desarrollarlo sobre todo, lo que tienes que cambiar, perspectivas, bueno yo, cambiar perspectivas, cambiar mi manera de pensar, de pensar incluso, desarrollar las cosas y como todo lo nuevo, implica un desafío. Tal vez para mí ese desafío me sigue costando aún. Pero sí me falta aún desarrollar mucho más sobre esto. Espero aprenderlo, bueno, quiero llegar a aprenderlo a generar más competencias. Yo creo que se está volviendo más necesario para mí. Para mí significó un principio enojo y frustración, el no poder compartir con mis compañeros quizás la misma sinergia para llevar a cabo el proyecto. Siempre he dicho que el liderazgo es algo con el que uno nace y se desarrolla posteriormente. Pero el problema está en que cuando estás rodeado de personas que quizás necesitan un empujón para seguir adelante por problemas de los que te voy a pasar. Y es allí donde significó para mí, vaya, que el liderazgo no es algo fácil, no es algo que puedes llegar a imponer y los demás te van a seguir. Si no tienes que ser un modelo a seguir, si tú no haces bien las cosas, si tú no te preparas, si no hagas el buen ejemplo, ¿cómo esperas que los demás te sigan? Entonces, para mí, el desarrollar competencias de ser sociable, de poder comprender a mis compañeros y decirles, ok, te entiendo lo que pasa, ponerme en el lugar de los demás, vaya, creo que rescato eso de que aprendí a ser un poquito más sociable, un poco más comprensible, y que vaya, no todos tenemos las capacidades, o cada quien tiene una capacidad especial, que los hace único, y debemos entender eso, debemos no dejar a nadie atrás, sino que buscar que cada uno, la particularidad que tenga, desarrollarla, y bueno, creo que todos tenemos un talento, y en especial, para mí, fue desarrollar estas competencias de ser más amables, de entender a las personas, y desarrollar mi liderazgo. Bueno, pues, para mí, este es un método nuevo para mí, porque, fíjese a ganar un sistema diferente, en la primaria, en la prepa, y ahora en la universidad, este, yo he tenido experiencia laboralmente, pero, igual, tenemos que seguir con esa competencia, porque allá afuera, hay más, este, más líderes, más, y tenemos que estar más preparados, para así, ponerse menos en el ámbito laboral, y desarrollarnos mejor, porque, pues, allá afuera, sí, está un poco difícil, y tenemos que estar compitiendo con otras escuelas, o con otras personas, otros licenciados, que ya están más desarrollados que nosotros, pero, esta, me doy cuenta de que esto, nos lleva a que seamos más autodidacta, y aprendamos más, junto con los profesores, y con nuestros compañeros. Eso, eso ha sido, para mí, competencia. Para mí, el trabajar por competencias, pues, ha sido un reto, algo difícil, el poder ser líder y llevar a cabo ciertas tareas que, pues, tenemos como el proyecto, y, pues, también, he aprendido que, tanto individual como grupalmente, llevando competencias, pues, tenemos un objetivo todos claro, y, pues, nos ayuda, como decía el domingo, a ser autodidacta, aprendí a hacer reportes de lectura por medio de las competencias, y, pues, al igual que, pues, citar nuestras referencias de cualquier investigación que hayamos hecho. Para mí, no fue tan complicado adaptarme a este método, ya que ya lo había llevado anteriormente, pero, sí se me, a la vez se me complicó un poco, porque no es lo mismo que se va haciendo tradicionalmente. Este, y de eso se trata, de quitarnos la tradición de solo leer y hacer cosas, y hacer proyectos, y así desempeñarlos cada quien en un rol. Bueno, a mí era aprender por competencias, la verdad, fue algo muy frustrante y estresante, porque, pues, como todos, llevábamos un estudio tradicional, y, pero, realmente, lo que más se me complicó fue trabajar en equipo, porque, realmente, por distintas razones, no todos coordinamos en las decisiones, o en los tiempos, o actividades, pero, pues, sin embargo, pues, sobre todo eso, logramos salir adelante, y estamos cumpliendo los objetivos en base a los proyectos y las demás tareas. Para mí, aprender por competencias fue un reto difícil, pero creo que sí lo logré, ya que, con mi equipo, logré ser líder, y establecerle los roles de cada integrante. Esto no se me dificultó mucho, ya que el semestre pasado lo llevé con otra profesora, y, pues, lo único difícil creo que es hacer las cosas sin que te lo estén diciendo, tomar tus propias decisiones y riesgos, y saber solucionar los conflictos. Pues, para mí, el aprender por competencias significó esfuerzo, dedicación, y, en parte, controlar esa parte que tengo yo de mí, de ser líder, porque, muy pocas veces he sido líder, y cuando lo he sido, soy muy perfeccionista, y, en este tiempo que me tocó a mí estar en este proyecto, me di cuenta de las cosas que puedo hacer desde aprendido por competencias, y el cómo me puedo desarrollar en un ámbito más grande, que solo de la forma tradicional como ya lo tenía, que era investigar, buscar en diferentes versiones, y venir aquí y presentárselo a un maestro. Ahorita ya aprendimos a dar diferentes puntos de vista de la investigación, y a sacar una conclusión de esa investigación, y así compartirla con los demás. Y eso me agradó mucho en este pasión. Para mí, aprender por competencias ha sido estresante, frustrante, a veces me ha hecho sacar coraje, porque realmente no me gusta trabajar en el grupo, ya que no coordinamos, no nos preparamos lo suficiente cuando estamos en persona, y eso me causa estrés, ya que pienso de que no vamos a llegar a ninguna solución. Pero, este, esto me ha ayudado a buscar diferentes soluciones para el problema, a aprender a plantear las cosas, como por ejemplo las problemáticas, las hipótesis, aprender a redactar con mis propias palabras, como un tipo para el traseo. Para mí, aprender por competencias no es tener un maestro al frente, y que nos vayan guiando paso a paso lo que vamos a hacer. Aprender por competencias es que tú seas un líder, o sea, o que tengas tú esa capacidad para poder enfrentarte o afrontar cualquier situación que tú tengas en la vida. es algo en que tú vas a llevar diario, o sea, o en la vida cotidiana, que saliendo de aquí de la universidad, allá afuera, en el campo laboral, te vas a encontrar con cualquier situación en que tú vas a poder ser ese líder que tú te afrontas a cualquier problema. Gracias. Gracias. Bueno, para mí aprender como es hecha, en realidad perfecto porque yo creo que estoy acostumbrado a que los maestros nos digan qué hacer y nos den fechas para entregar trabajos y aprender por competencias es como ser autónomos, hacerlo por nosotros mismos y poner nuestras propias fechas, tratando de llegar a un objetivo que ya tenemos establecido y creo que esto nos ayuda a ser, bueno, en la persona a mí me ayuda a ser un poco más responsable y aprender a ser un líder. Bueno, lo que yo aprendí en este método fue trabajar un poco más en equipo porque se me dificulta ya que no estoy al tanto así de los equipos, no me va y también me ayudó a ser más responsable ya que este método ya lo vi el año pasado y me tocó trabajar sola y ahorita con el nuevo equipo se me dificultó un poco más. Bueno, para mí aprender por competencias se me hizo estresante y frustrante porque yo estoy acostumbrada a que me digan las cosas que debo de hacer, no a tomar la iniciativa. También me ayudó a planear más bien mis metas que tengo porque nunca planeo las cosas y por lo tanto esto me ha ayudado a planificar, a ver qué acciones debo de hacer para poder cumplir este método. ¿Qué es lo que aprendí? Pues lo que aprendí por competencia para mí fue un reto porque realmente yo no era, no tenía autonomía, entonces se me dificultaba, era estresante y frustrante porque, pero con esto aprendí que cuando estemos en un campo laboral, en el caso de mí, creo que voy a hacer bien las cosas. Bueno, a mí para aprender competencias se me dificulta igual, yo ya lo llevé el semestre pasado, pero en la parte que a mí se me dificulta es el miedo hacia los demás, de hablar, y en la parte de investigación, sí aprendí cómo investigar algunas partes sobre los proyectos, pero también pude observar cómo mis compañeros podían hacer un buen trabajo, y en la parte de que nosotros, él nos decía, hagan tal actividades, nosotros tal vez, este, bueno en mi caso, a veces las hacía mal, y este, mi compañero me corregía, pero en esa parte aprendí que debo de aprender a hacer las cosas bien, porque ya que en un futuro me puede servir o en un campo laboral, tengo que aprender a perder el miedo también en esa parte. Bueno, para mí el trabajo por competencia fue muy, muy difícil, porque pues estar acostumbrada de un equipo, se divide en las tareas, pero pues en este método, no es de dividir las actividades, sino de que yo puedo realizar las actividades que realizan los demás, como por ejemplo, investigar por mí mismo, o sea, no esperar que ellos me den la información, y pues también hablar con, hasta aprender a socializar con las personas, porque pues para mí es algo muy difícil, espero que el compañero que pues tenga más carisma lo haga, y pues en este método a mí me toca hacer eso, pero también utilizar la computadora y las herramientas tecnológicas, que era algo difícil, yo tengo que aprender a hacerlo con lo mismo. Aprender por competencias me ha sido muy difícil para mí, porque me cuesta desarrollar mis habilidades, expresarme de una manera explícita, trabajar en equipo igual me ha sido difícil, pero he aprendido muchas cosas, igual siento que me he dado cuenta que puedo ser más allá de lo que quiero, en mi equipo pues hemos estado en conflicto, porque no podemos o no nos conformamos con lo que hacemos, sentimos que estamos mal, pero siempre hay uno que nos apoya, y nos dice que si lo hagamos, y pues eso a veces me da miedo, pero pues he logrado competir.